Hola, hola, estamos acá otra vez, haciendo una grabación en vivo acá desde el centro de Charleston, acá en el estado de Carolina del Sur, con un poco de viento en este día estamos acá, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a hacer un recorrido por acá por el centro de North Charleston. Quiero hacerle una invitación a toda la gente que está mirando este video para que se suscriban. Vamos a ver de este lado a ver qué hay de bueno. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. 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 Vamos a ver.